Bueno, estamos acá con Debbie. Debbie, ¿podrías presentarte? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Debbie Paxman y acá estamos, listas para darlo todo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Debbie? Estamos en Vértigo, en la Varieté de Paul, así que nada. ¿Dónde vas a participar, Debbie? Sí. ¿Un poco de nervios? Un poquito, no sé si nervios, pero viste, antes de salir siempre tenés ahí en la pancita unas cosquillitas. ¿Alguna caba la manejás siempre antes de subir? Y siempre, tengo un amuleto que me gusta ahí agarrarlo y como... Sí, sí, tengo una piedrita que siempre, siempre, antes de cada show o algo importante, nada, la agarro ahí, me lleno de esa buena vibra y bueno. ¿Es tu primera...? ¿Varieté? No, hace... creo que es como la tercera o cuarta que estoy, hace bastante. Sí, sí, me encanta, soy re fanática. Bueno, para una persona que nunca vino a una varieté y nunca se animó, ¿qué le podrías decir? Que revengan, que se animen, que está buenísimo, que se van a encontrar con muchos artistas muy talentosos y mucha versatilidad también. Sí, hay de todo, no solo Paul, justamente estábamos viendo eso. Tenemos acá a uno de los chicos que hace Flying Paul, bueno, tenemos a la Parker también que es la presentadora, así que la rompe, así que es un show como muy completo, súper recomendable. Con relación a tu coreo, ¿te inspiraste en algo? Sí, esta coreo particularmente va a ser como algo distinto a lo que siempre me ven hacer, porque descubrí con la pandemia, ¿no? Que me gusta mucho bailar en mi casa también y como bailo en mi casa no bailo en el estudio, es como más tranco, ¿viste? Uno viene así, medio como con la ropa del día, más casual, bueno, nada, la idea sería esa, de esta coreo es como una invitación, mismo también como medio así va a tener un tono muy íntimo, muy sexy y todo, pero es como una invitación a mi casa. Qué compado, ¿te vas a animar a bailar? Sí, sí, todo freestyle, así que, o sea, literal va a ser como cuando llego me pongo la música y empiezo a viajar ahí en una, así que ojalá que salga. Yo te iba a preguntar cuánto tiempo te tomó hacerla. Sí, puse el tema 8000 veces y lo bailo y lo bailo y lo bailo, siempre de formas distintas, todo como para no encajar en una coreo, pero sí lo tengo muy practicado. Un freestyle, claro, sí, obvio. Sí, pero vamos a ir por un freestyle. ¿Podría decirnos la canción o...? Se llama Tonight de Black Atlas, que es súper sexy, espero que les guste. Bueno, nada, te deseo lo mejor para esta noche, suerte y gracias. ¿Te puedo pedir un saludo para Max Paul por último? Por supuesto, un beso para Max Paul, que nada, siempre están ahí acompañando, así que gracias. Gracias, Debbie. Suerte. Gracias, Debbie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!